No es posible sorprender Al menos llaman para mí Y es que ahora sé que es cierto Nunca tendré lo que más quiero Tendré piedad Yo tengo 33 Tú eres casi una menor ¿Cómo es posible que entre tú y yo Existe algo que dure un tiempo Tú me recordarás como algo bolero ¿Qué pasó? Y yo estaré devuelto del revés Buscándote por el mundo entero Dios conmigo hizo una broma Me dijo ven y luego toma Y aunque lo intentes sé que es así Ya no es posible ser feliz No tendré piedad Yo tengo 33 Tú eres casi una menor ¿Cómo es posible que entre tú y yo Existe algo que dure un tiempo? Tú me recordarás como algo bueno ¿Qué pasó? Y yo estaré devuelto del revés Buscándote por el mundo entero Y ese novio tuyo Que te sirve de protección Aunque lo intenten Nunca entenderá Tentos mensajes en tu móvil Aunque bailamos el robot Yo seré viejo y tu joven Muchísimas, muchísimas gracias Y nos vemos pronto Y nos vemos pronto Y te vemos pronto Aplausos